Este viernes se realizó en el Palacio de la Moneda una ceremonia en la que se entregó el primer balance sobre los efectos de la Ley de Tolerancia Cero para conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. En la actividad liderada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se entregó el balance respecto al control con alcotés que realizó Carabineros entre marzo de 2012 y el 10 de febrero de este año. En total se realizaron 118.161 controles preventivos, identificándose a 1.877 conductores que manejaban bajo la influencia del alcohol con más de 0,8 gramos de alcohol por litro en la sangre y a 7.391 con más de 0,3 y menos de 0,8. El resultado de este control dejó un saldo de 9.268 choferes sancionados con una prohibición de circulación. Subirse a un vehículo o caminar por la calle en términos porcentuales, como debe de medirse, es más seguro que nunca antes en nuestra historia. Y gracias a esta ley, 57 personas, que de otra forma habrían muerto producto de accidentes de tránsito generados por conductores bajo los efectos del alcohol, salvaron sus vidas y están hoy día entre nosotros. La región metropolitana lideró la lista de conductores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, con 1.526 casos, seguida desde cerca por la Araucanía, con 1.029 y O'Higgins con 785. Según la evaluación de las autoridades, se logró reducir en un 28% la tasa de accidentes ligadas al consumo de alcohol, reduciendo de esta manera las muertes. Para este 2013 se proyecta aumentar el número de fiscalizaciones, con una inversión de mil millones de pesos.